Gente que pasa bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo video Antes que nada te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones para que youtube te recomiende este tipo de videos Y para que cada que suba video luego luego vengas a verlo, que de verdad mil gracias por el apoyo que le dan a todos los videos de mi canal en general No solo a las guías de armas sino también a los gameplays que suelo traer de multijugador de vanguard que les gusta bastante Y alguna que otra guía para mejorar en Warzone como lo pueden llegar a ser las configuraciones del mando Pero bueno no quiero ser más larga el intro, solamente quería agradecerles y pues pasamos con la clase de la Owen Uno de los fusiles que están reventando bastante y ya lo viste en algún que otro clip que dejé al principio Y lo verás también en el gameplay, así que te invito a que te quedes, un gameplay bastante frenético Nos hacemos un montón de kills bro y pues bueno, espero que te guste y nos vemos, te dejo con la clase, let's go La clase la tenemos aquí, vamos a estar usando la Owen con el modelo de cobra de desierto La Owen la vamos a estar utilizando de esta forma, amplificador de retroceso, bastante bueno Último cañón, cañón de 305mm, armazón de MK6, el que te da velocidad al apuntar con la mira, se nota bastante Créeme, se nota la movilidad de un fusil con la precisión tal vez de un fusil de asalto en cierto aspecto Tipo una MPC-7 de modo en Warfare pero con un poquito más de daño Cargador de tambor de 7.32 Gorenko, bastante bueno, da control de retroceso, cadencia de disparo y capacidad de munición obviamente Munición de punta hueca para tener más daño en las extremidades Empuñadora trasera de tela para apuntar aún más rápido Ventaja acrobático para tener velocidad de movimiento y velocidad al disparar, velocidad de movimiento al sprintar Ventaja número 2, totalmente cargado Colate eliminada y mira Reflector Slate Ya con eso, la clase va exquisita bro, let's go Así que nada, nos vemos y disfruta del gameplay, adiós Vaya por Dios, venga subimos de esa cosa No, 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 no me agarraron aquí Oh, que me salgo, oh, que me salgo, oh, que nos salvamos, let's go Bajo, ni yo sé cómo me salgo No me digas, no me digas que me acabo de comer un arcazo Pero vamos a ver, ¿quién me dio con el arco? Un tipo que me va a comer Venga, a ver qué más acá arriba Oh my god, oh my god Venga, 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 venga Abatidosame No me vayan a perseguir por favor, gracias Ok, todos fuertes. Está llegando muchísima gente, oro. No, no me va. Esta cosa no trae ni balas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no tenia municiones las placas me jodieron las placas no se kills 12 kills no se tiene que mover tienes que mover tenemos muertos por recorrer marcha llevan al cielo esta por dios contacto al frente no se la hacen no se la hacen no se la hacen no se la hacen venga volvemos a jugar tercer lugar me gusta me gusta la 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 la